Enlace Noticias consultó a los corporados sobre el debate de control político a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de Ailín Cortés. Luis Arismendi, del CCI, cuestiona el gasto que se ha hecho en este despacho del recurso de estampilla ProCultura. Estamos aquí, ya son más de las 3 de la tarde. Hay un receso ahorita que estamos ya, después de haber contestado a la doctora Ailín, la jefe de desarrollo social y económico, el cuestionario del control político, estamos tomando ya unas decisiones de cuál es el paso a seguir acerca de todas las 3 plenarias que tuvimos y los conceptos que ella nos dio acerca de los gastos que se están haciendo en la estampilla ProCultura, pero que se están invirtiendo en otras cosas, no conforme a lo que lo dice la ley. Pero para el corporado Henry Correa, la funcionaria ha hecho una buena labor al frente de su despacho. El cuestionario de las 18 preguntas fueron respondidas por la secretaria e hizo presencia a un importante sector de la cultura en Barranca Bermeja y hoy la conclusión es que la oficina de desarrollo está abriendo los espacios, de hecho ya se encuentran haciendo unas mesas de trabajo. Mientras Sanismendi no descarta una moción de censura contra la funcionaria Correa no comparte una decisión en ese sentido. Proposición el día de hoy, se necesitan nueve corporados para aprobar la moción de censura o la observación y se deja pasar unos días, hay siete días hábiles para que el Consejo en Pleno vuelva y cita y aplique la medida que tome. Esperaremos en el transcurso del día si ellos van a someter una proposición donde aprueben una moción de censura. Vamos a ver qué pasa, yo pienso que ellos eso es lo que están analizando en este momento, pero hay un grupo de concejales que por supuesto no estamos de acuerdo porque estamos hablando de un excelente profesional, una persona que está escuchando al sector cultural. Para este miércoles hay un nuevo debate de control político, esta vez a la gestión de la secretaria de Gobierno, Francilena Álvarez, hoy alcaldesa encargada.